Música Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcazar de San Juan. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, inauguraba ayer una exposición que recupera la memoria histórica de la agrupación socialista en nuestra ciudad. A lo largo de este informativo les vamos a contar los detalles porque antes vamos a informarles de la visita que realizaba ayer la alcaldesa junto a la consejera de Bienestar Social a las obras que se están llevando a cabo en el Centro de Mayores. Unas obras en las que se están invirtiendo medio millón de euros. La alcaldesa de Alcazar de San Juan, Rosa Melchor, ha visitado junto a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, las obras de reforma que se están llevando a cabo en el Centro de Mayores. Una remodelación completa de cocina y barra de cafetería, aseos y vestuarios, sustitución de suelos, acondicionamiento de la escalera principal, obras de saneamiento, sustitución de luminarias y reemplazo del tejado en la zona nueva. Son unas obras de envergadura que tienen un ámbito de actuación bastante grande en el centro ya que no solamente se hace una reforma integral de aseos, vestuarios, cocina, zona de cafetería, sino que se intervienen otras zonas muy importantes o instalaciones muy importantes como es el saneamiento, instalaciones básicas como el saneamiento, la electricidad, incluso los tejados, que al final son intervenciones muy necesarias para dar unas condiciones de habitabilidad más adecuadas para nuestros mayores y que al final tengan un espacio y un entorno más adecuado donde poder convivir y desarrollar sus actividades. Y todo ello sin clausurar las actividades que a diario se realizan en el centro, más de 15 talleres con un total de 22 grupos, entre los que cabe destacar dibujo, memoria, ajedrez o teatro, ya que es un centro muy participativo y dinámico y en continuo crecimiento. Su directora decía que a sus 4.000 socios desde primeros de año se han sumado otras 60 altas nuevas. Por su parte, Matías López hablaba en nombre de los socios y aseguraba que a pesar de los cuidados por mantener las actividades, les gustaría que las obras terminaran ya. Bueno, súper contentos, pero siempre tenemos esa incertidumbre cuándo vamos a finalizar. Lo estamos comentando con el jefe de obras, con los arquitectos, los ingenieros. Nos gustaría que estuviesen ya finalizadas. Sabemos que son muchas acciones, sobre todo la acción de la cubierta, de los desagües, todo. Es una obra inmensa. Parece que 2.700 metros cuadrados lo que tiene este centro y son muchos metros y son muchas acciones. Estamos deseando, ya os ha comentado Olga, la cantidad de actividades que hay y tenemos que desplazar a la gente al pabellón, a los pabellones, sobre todo a que realicen las actividades físicas. Pero por lo demás, estamos intentando entre todos realizar las máximas posibles aquí, como en la actividad de dibujo y otras muchas, la rondalla, el grupo de baile, de folclore, todo esto. Pero bueno, con paciencia, esto pasa en todas las casas, ¿no? Cuando empiezan, entran los urbaniles, tenemos muchas ganas que lleguen y luego tenemos muchas ganas de que terminen, también de que finalicen. La alcaldesa Rosa Melchor agradecía la visita que realizaba la consejera de Bienestar Social, la que calificó como una visita para ayudar en un proyecto imprescindible para el centro de mayores alcazareños, como imprescindible era el haber mantenido las actividades durante las obras. Eran imprescindibles las obras, por lo tanto no cabía ninguna duda de que había que acometerlas y también era imprescindible que esas obras no paralizasen la actividad cotidiana de este centro. Una actividad que además es muy diversa y muy dinámica. Todos los días de la semana prácticamente hay cientos y cientos de usuarios que vienen al centro de mayores a hacer cosas tan diferentes como los que nos acompañan en este hermosísimo patio que están dibujando o quienes vienen efectivamente a jugar algún juego de mesa o a comer o a tomar un café o a la biblioteca o a las aulas de informática o etcétera, etcétera, y podría estar muchísimas horas hablando de las múltiples actividades que existen aquí. Una obra bien merecida, decía Melchor, y recordaba que el edificio tiene 50 años de antigüedad y que no ha experimentado ninguna reforma de peso en los últimos 30 años. Esta, como habréis podido ver y ya os ha explicado Olga, afecta a muchísimas cuestiones importantes del edificio como son las cubiertas, como es la zona de aseos, de vestuarios, de cocina, de cafetería... Todo lo que tiene un uso cotidiano se está remodelando y por lo tanto quiero en nombre de Alcázar y de todos los vecinos y vecinas que son usuarios y que si no lo irán siendo porque siempre es buena señal lo de ir cumpliendo años y tener un lugar a donde poder venir a tener actividades de este tipo pues en nombre de Alcázar quiero dar las gracias a la consejería por efectivamente haber tenido la sensibilidad y el compromiso con nuestra ciudad de haber puesto en marcha estas obras que estoy segura y además comentaba yo en tono de broma con Ángel, con el director de la obra digo, hay que ver qué lástima de Albañiles o de gente de la construcción porque lleva mucha razón Matías estamos deseando que vengan y luego estamos deseando que se vayan y las cosas requieren su tiempo y lo más importante es que lo hagan y que lo hagan bien. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en esta visita manifestaba la importancia de adaptación de los centros de mayores al nuevo perfil y necesidades que ahora tienen los mayores. Hay algo en lo que no debemos parar ni cesar que es en seguir trabajando a la par que el mundo va evolucionando y por tanto el gobierno regional en eso lo tiene muy presente, estima y entiende que tiene que estar siempre muy pendiente de las personas mayores, sobre todo en estos momentos además en los que queremos trabajar tanto el envejecimiento activo porque nos está dando respuesta y buenos resultados de que mejora la calidad de vida de la gente en estas edades en las que los mayores se jubilan pero todavía como todos sabemos son jóvenes. La consejera explicaba los detalles de la obra del centro alcazareño en el que se está invirtiendo medio millón de euros de los fondos feder europeos. Y por ello esta obra, una obra integral en la que lleva muchísimas actuaciones en un espacio amplio porque son más de 2.700 metros cuadrados, es una obra que supera el medio millón de euros y que por tanto va a dar respuesta a las nuevas necesidades de nuestros mayores, a espacios más accesibles, espacios mejor organizados, ubicados y sobre todo nuevos servicios. Lo comentaba Matías, la importancia que tiene la cafetería en los centros de mayores. Tiene mucha importancia porque es un espacio donde se socializa mucho pero también es un espacio y es un servicio que se ofrece a la ciudadanía no solamente de los propios centros sino a la ciudadanía del municipio porque la cafetería no solamente ofrece y abre sus puertas a que los propios socios puedan disfrutar de ella sino que también ofrecen servicio de comidas que también los mayores pueden incluso venir aquí a comerlas o llevárselas a sus casas. Un servicio que hemos visto además tras la pandemia, bueno, pues que se ha potenciado mucho en todos los municipios, en todas las provincias de Castilla-La Mancha, especialmente en las zonas más rurales y esta aunque no sea una zona rural, pues también efectivamente y evidentemente da un buen recurso, un buen servicio a los ciudadanos de Alcázar. La obra del centro alcazareño no es la única que se está llevando a cabo por parte del Gobierno regional. En nuestra provincia se están reformando hasta 17 centros. Y como digo, esta reforma forma parte de un completo de reformas que desde el Gobierno regional hemos querido apostar porque si algo tenemos claro es que los centros de mayores son una apuesta para el Gobierno casi hasta personal en intentar reforzar nuestra red de centros. Como todos sabemos tenemos una amplia red de centros de 53 centros de mayores de la Junta de los cuales 17 son de la provincia de Ciudad Real y se han hecho inversión en todos los centros de la provincia y en 47 centros de la región. Inversión gracias a los fondos FEDER que nos da la posibilidad de poder haber destinado 8 millones de euros para poder remodelar todos los centros y poder adaptarlo a las nuevas necesidades de nuestros mayores. Todo apunta que a principios de verano las obras habrán terminado y se podrá disfrutar plenamente de un remodelado y moderno centro de mayores. El presidente regional de Nuevas Generaciones, José Luis Montalvo, ha criticado la huida de los jóvenes de nuestra región. El concejal popular y presidente de Nuevas Generaciones en Castilla-La Mancha convocaba a la prensa para manifestar que con el Gobierno de Paje 40.000 jóvenes han abandonado nuestra región. Como que más de 40.000 jóvenes han abandonado Castilla-La Mancha desde el año 2015. Es decir, desde que el Gobierno de García Paje ejerce como tal en esta región, desde el año 2015 más de 40.000 jóvenes han abandonado Castilla-La Mancha. Otro dato que es fundamental es que Castilla-La Mancha es una de las regiones más pobres de este país. Y estos datos reflejan lo que es la triste realidad que estamos sufriendo todos los jóvenes de esta tierra. Montalvo decía que estos datos no son una crítica al Gobierno de Paje, sino una crónica de lo que está pasando en Castilla-La Mancha y esto es debido a que tenemos los jóvenes más endeudados. ¿Por qué los jóvenes nos vemos obligados a abandonar Castilla-La Mancha? Pues porque somos la generación con menos empleo, pero también somos la generación más endeudada. Y es que García Paje gasta, siendo que los que vamos a pagar esa deuda vamos a ser nosotros. Los 7.574 euros debemos cada joven de Castilla-La Mancha gracias al despilfarro de García Paje. El momento decisivo para los jóvenes llega tras la realización de la prueba de selectividad. Es un momento en el que los jóvenes tienen que decidir entre dos alternativas. O se quedan a estudiar en Castilla-La Mancha o se van de Castilla-La Mancha. Bueno, pues el 50,6% de los jóvenes que deciden estudiar, deciden estudiar fuera de nuestra región. Y esto no es que los jóvenes no quieran estudiar en Castilla-La Mancha, sino que los jóvenes entienden y ven que dentro de Castilla-La Mancha hay menos oportunidades para su futuro laboral que dentro de Castilla-La Mancha. El presidente de Nuevas Generaciones fue enumerando su desacuerdo con las políticas de Paje en sanidad, educación, promoción económica y medidas fiscales. Los jóvenes de Castilla-La Mancha queremos un futuro con servicios públicos de calidad donde cada uno podamos vivir donde queramos, como queramos y trabajar en lo que queramos, no en lo que podamos. Porque podemos tener un trabajo digno en nuestra región y que tengamos una vida digna en nuestra región pero para eso tenemos que hacer un cambio el próximo 28 de mayo. Deseamos una Castilla-La Mancha donde podamos montar nuestra familia sin pedir permiso a ninguna persona de la izquierda, donde podamos hablar de lo que queramos sin tener miedo a que nos etiqueten y que nos digan si eres buen o mal ciudadano. Y como veíamos al principio, el ministro Félix Bolaños inauguraba ayer la exposición que rescata la historia democrática del Partido Socialista en Alcázar de San Juan. Se ha inaugurado en la Casa del Pueblo una exposición permanente con fotografías de los hombres y mujeres que han representado al PSOE alcazareño en las diferentes instituciones desde el Ayuntamiento al Gobierno Nacional. A la inauguración de esta exposición con la que el PSOE alcazareño recupera su memoria histórica asistía el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Histórica el cual quiso compartir con la Agrupación Socialista Alcazareña esta exposición que recoge la historia del partido desde sus inicios. Tenemos que agradecer, por supuesto, al Gobierno de Felipe González pero también a todos estos compañeros y todas estas compañeras que tanto han hecho por este país. Por cierto, esta gente es gente de bien porque ha hecho el bien para la gente. Esto sí, esto sí. Una exposición que sirve para que contemos con cariño y respeto nuestra historia decía la presidenta del PSOE alcazareño, que ha sido la impulsora de esta exposición que recoge los nombres y las imágenes de 47 años de historia desde el primer alcalde democrático Emilio Fernández Zagrad. Se remontó a los tiempos en que se reactivó la Agrupación Socialista en la década de los 70 con siete personas entre las que estaban Bonifacio Raboso y Francisco Vela presente en este acto. Y es que detrás de cada hombre o detrás de cada mujer hay una pléyade de compañeros anónimos a los que yo hoy también quiero rendir homenaje por todo el apoyo que habéis dado a este partido para que unos pocos podamos haber dado la cara por él. Con vuestro apoyo era muy fácil. Por su parte, el secretario general de la Agrupación Socialista explicaba con orgullo la historia del socialismo alcazareño en sus 46 años de historia democrática. También la alcaldesa, que vuelve a ser candidata, señaló que los avances que se han producido en estas décadas en la ciudad, en la región y en el Estado, han venido de la mano de los socialistas. Un concepto en el que también insistió el secretario provincial y presidente de la Diputación. Y lo que es más importante, lo de la mano de los socialistas, de estos hombres y de estas mujeres, hemos sido capaces de transformar alcazar de San Juan. Contamos con todas las candidaturas de todos los procesos electorales en las municipales, las papeletas originales, los que vengan detrás de nosotros, los van a tener mucho más fácil, porque con coger cada año la elección de cada elección, pues pueden seguir completando esta exposición. La historia del Partido Socialista de España tiene 144 años, pero la historia del Partido Socialista de Alcázar no tiene menos. Nosotros hemos estado siempre aquí, hemos estado antes de la dictadura, hemos estado en la resistencia, hemos estado, como te explicaba muy bien y pormenorizadamente la presidenta, en la recuperación de la democracia. Y tenemos mucha historia y mucho pasado, pero no queremos solo tener pasado, queremos que nuestra historia efectivamente sirva también para tener futuro. Podéis salir a la calle con el orgullo de decir que sois socialistas. Y lo digo con solemnidad, con el orgullo de decir que sois socialistas. Con la cabeza alta, que no significa ser altivos, con la cabeza alta de, sin duda, poder reconocer, con cualquiera, incluso con aquellos a los que respetamos, pero que piensan de manera distinta a nosotros, que las grandes transformaciones, las grandes mejoras, los grandes avances, los grandes progresos que se han producido siempre, han sido de la mano de los socialistas. Siempre de la mano de los socialistas. Eso es indiscutible. La subdelegada del Gobierno, María Ángeles Herreros, también asistía a este acto, donde se dieron cita a militantes mayores de la agrupación y las incorporaciones más recientes. El ministro cerró las intervenciones sin eludir la actualidad política nacional, como los 12 millones de origen desconocido de la alcaldesa de Marbella, la imputación del presidente del Conchel de Ibiza, o la petición de cárcel para el exministro popular Fernández Díaz por el caso Kichen. Afirmó el ministro que el PSOE actúa de forma diferente como ocurre en el caso mediador. Porque no somos lo mismo. No somos lo mismo en ningún caso. Por supuesto que hay gente que ha pisoteado los valores socialistas. Y por supuesto que hay gente de la que nos avergonzamos. ¿Y sabéis lo que ha ocurrido cuando hubo un caso que ahora mismo está de actualidad? Que le hemos puesto en la calle en horas, en horas. Porque una persona que no responde a los valores socialistas, a la calle con él. ¿Y sabéis por qué no somos lo mismo? No somos lo mismo. Originario de Villafranca de los Caballeros y casado con una alcazareña, el ministro insistió en que hay dos formas contrapuestas de gobernar. Y puso como ejemplo el incremento en un 70% de las becas para estudios universitarios, de 3.000 euros. Así como el aumento de los contratos indefinidos o del salario mínimo, en contraposición con las medidas del PP durante la crisis financiera. Si es que todos los que vamos a votar en mayo y a final de año tenemos más de 10 años. Por eso nos acordamos de que hace una década en España había un gobierno de derechas. Y tuvimos una crisis que fue la financiera. Y la abordaron de una manera absolutamente distinta. Ellos también hicieron política fiscal. Claro que la hicieron. ¿Sabéis la política fiscal que hicieron? La amnistía fiscal para perdonar los impuestos a los que se habían llevado el dinero de España para no tributar. Mientras nosotros estamos poniendo impuestos a las grandes energéticas, a las grandes entidades financieras, que tienen unos beneficios récords. El ministro también defendió el compromiso del gobierno en el ámbito de los derechos de las mujeres. Y también calificó de agoreras las predicciones de la derecha, que anunciaban una catástrofe económica por la reforma laboral y por las políticas fiscales. Mientras que, por el contrario, España ha sido el país de Europa que más ha crecido en 2022 y esa tendencia persistirá. El Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero ha renovado los terrenos cedidos a la Sociedad de Cazadores en el Cerro por otros 30 años. Volvía a iniciarse la sesión ordinaria de Pleno correspondiente al mes de febrero con el minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista y los fallecidos por la pandemia de COVID. Pero en esta ocasión, además, cada portavoz que intervendría a lo largo del Pleno expresaba su condena a las pintadas que se realizaron el pasado fin de semana en las fachadas de dos concejales, una de Vox y otra del PP. No de manera cobarde y absurda, insultando y faltándole al respecto e intentando ofender a dos concejalas, miembros de esta corporación. Y por ello quería no dejar pasar este momento y no empezar el Pleno sin hacer esa condena y, además, pedir efectivamente, sean quienes sean quienes hayan cometido semejante tropelía, que sepan que ese no es el modo de trabajar en Alcázar y que no lo consentiremos. Pero, evidentemente, también ha sido un ataque dirigido a ellas, desde nuestro punto de vista, por su condición de mujer, que son mujeres trabajadoras y que, además, tienen un cargo y ostentan un cargo público en el Ayuntamiento de Alcázar y San Juan. Y entendemos que hay que reflexionar un poco esas conductas desagradables y agresivas de la población y esos juicios sin tener en cuenta, de verdad, ese trabajo por el bien común que hacemos con convicción y que hacéis aquí con convicción. Desde Ciudadanos consideramos que este tipo de actos son diametralmente opuestos a lo que es el espíritu democrático, como también ha expresado la alcaldesa. Yo lo quería dejar como en una gamberrada e intentar olvidarlo lo antes posible, pero sí que es cierto que nos debe de servir, tal vez, para reflexionar a todos los que estamos aquí sentados, a los que somos un ejemplo para muchos vecinos. Tal vez estemos realizando a todos los niveles una política muy crispada, muy agresiva y yo creo que deberíamos de, tal vez, bajar un poco ese nivel de crispación que tenemos. Más que nada para que los radicales de cualquier signo político que hacen y cometen estos actos de cobardía, pues que no se retroalimenten, por lo menos, de nuestra crispación. Y, como no, también mostrar nuestro apoyo y nuestro cariño a ellas y, en especial, a la señora Martínez. Las mujeres podéis con todo, pero también es cierto que no todo vale en política. Mucho ánimo y adelante. El orden del día comenzaba con la propuesta para renovar la cesión a la Sociedad de Cazadores, la deportiva, de las parcelas de que dispone en el Cerro de San Antón. En el debate se planteaba la propia caza como deporte necesario y, desde la izquierda, se podía otro tipo de uso medioambiental. La propuesta se aprobó por 16 votos a favor y 4 en contra. Y defendemos los derechos de los no cazadores, pues en modo alguno se entienden y se justifica que una minoría de la población que no supera, en el mejor de los casos, el 2% del censo estatal interfiera directamente en el derecho al disfrute del medio natural en condiciones de sostenibilidad y de seguridad. No podemos olvidar que se practica con el uso de armas de fuego. Tanto que apostamos por el turismo y tanto asfalto que le hemos metido al cerro y luego te encuentras en él y hay que normalizar que estés allí y, de repente, estés pegando encogías porque oyes los tirascazos de unos metros más para abajo. Entonces, tenemos que decirles a nuestros amigos, visitantes, familiares, cuando los subimos al cerro, no, esto es normal aquí, es que el tiro está ahí abajo. Por tanto, desde Ciudadanos, como Partido Liberal, no estamos en contra de que se prohíba ningún tipo de actividad. Cada uno puede, dentro de sus derechos y respetando los derechos de los demás, ejercer las actividades y aficiones que desee o que más le gusten, pero no creemos que eso deba ser subvencionado siempre con dinero público y, en este caso, esta cesión equivale a una subvención. Y, además, es que como es una actividad deportiva, tiene derecho a subvenciones y a cesiones como tienen cualquier otro tipo de asociación deportiva que realice cualquier tipo de otra actividad. En cuanto al peligro de las armas, creo que ya hay una legislación que las controla y que rige su utilización y su conservación y como tienen que estar en los domicilios. Porque yo creo que pensamos que la caza es de gran importancia para Castilla-La Mancha. A nivel autonómico, la actividad cinegética tiene un gran peso económico, social, medioambiental en Castilla-La Mancha. La actividad cinegética genera más de 6.500 empleos directos, crianza y aprovechamiento de especies cazables, con retribuciones anuales cercanas al 1.700.000 euros. Tiene que haber un equilibrio cinegético y para que haya un equilibrio cinegético y podamos llevar a la mesa de cada uno de nosotros los alimentos que necesitamos, tiene que intervenir también la mano del hombre en lo que interfiere en los animales. Aquí estamos sufriendo ahora mismo una emergencia cinegética con respecto a los conejos, con unas pérdidas económicas a los agricultores muy importantes y consideramos que son estrictamente necesaria la intervención de los cazadores en estas parcelas que están teniendo tantos problemas para poder cultivar. En el punto tercero se recibía la cesión por parte de la Junta de Comunidades de los 15.000 metros cuadrados del Bosque de la Vida, donde el Ayuntamiento ha puesto en marcha un aula de naturaleza, charca de anfibios, plantaciones y otros objetivos de elevado interés medioambiental. La cesión es por 75 años. La polémica volvía en el punto siguiente sobre modificaciones en el presupuesto de la EDUSI, la Estrategia de Desarrollo Sostenible, con un presupuesto de más de 6 millones de los que 5 vienen de la Unión Europea. El concejal de Promoción Económica dio cuenta del desarrollo de los proyectos que se está ejecutando en un 66% a través de una multitud de iniciativas en referencia a la digitalización, medioambiente, ahorro energético y otros ámbitos. La oposición planteaba dudas sobre la transparencia y la gestión de estos fondos. Son tan expertos que también son predecibles. Yo sé que usted sacará dentro de su manual de las retailas políticas que tiene guardado el PSOE, echará mano de los fondos FEDER del año 2014 y dirá que es que los que somos del Partido Popular no hicimos aquellos proyectos. Ninguno de los concejales que estamos hoy aquí sentados estábamos al frente de esos fondos FEDER del año 2014, pero sí estaba usted como concejal en la oposición. Y ustedes presentaron hasta siete recursos. Le toca la razón. Usted no era concejal. Usted sí era miembro y portavoz de la ejecutiva del Partido Popular, pero usted sabe que no se dio ni una sola explicación en este pleno sobre el proyecto de comercio y ocio. Un proyecto que, como usted sabe, los alcazareños perdimos cinco millones de euros por las negligencias del Grupo Popular en el Gobierno en aquella época. Le recuerdo, señor Eduardo, que ustedes dieron a dedo la redacción del proyecto de comercio y ocio a un equipo consultor que estaba involucrado en la trama Ocurtel en la Comunidad de Madrid, señor García. Eso fue la gestión que hizo el Grupo Popular con los fondos europeos. 15 votos a favor cosechaba esta modificación frente a cuatro en contra y una abstención. El siguiente punto se aprobó por unanimidad. Era una moción de Izquierda Unida para apoyar a las trabajadores de las empresas de limpieza y ayuda a domicilio con sus negociaciones bloqueadas. También se aprobó una moción de ECUO sobre memoria histórica por 15 votos a favor. La moción institucional en referencia a la conmemoración del 8M, el Día Internacional de la Mujer, no obtuvo unanimidad puesto que, una vez más, Vox se negó argumentando sobre el modelo de familia tradicional y exigiendo la desaparición del Ministerio de Igualdad. Un grupo de estudiantes italianos de intercambio estos días en Alcázar de San Juan han sido recibidos en el Salón de Plenos por el concejal de Educación Mariano Cuartero. El proyecto E-Twinning llevado a cabo en el Instituto Miguel de Cervantes es el origen de una visita que un grupo de estudiantes italianos han realizado a Alcázar de San Juan con la que devuelven la que hicieron los estudiantes del Cervantes en diciembre a Cole di Valdelsa, provincia de Siena, en la Toscana. Bueno, pues esta iniciativa comienza hace dos años, prácticamente cuando empezamos con un proyecto de Twinning en el Instituto Miguel de Cervantes, donde intentamos intercambiar cartas reales, o sea, de escribir carta con sello entre un centro italiano cerca de Siena, el Cobaldelsa, y el nuestro. Entonces empezó esa actividad como proyecto personal y a partir de ahí, pues con esos dos años, hemos intentado llevar a cabo lo que es el intercambio en sí, y finalmente conseguimos ir nosotros el pasado diciembre, que estuvimos allí también seis días, en su ciudad, en Cobaldelsa, y visitamos Florencia, Siena, Pisa. Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Toledo y Madrid son los lugares que estos estudiantes han visitado en estos días. Es muy importante establecer estos lazos entre los centros escolares y fomentar el aprendizaje de idiomas, porque el centro, nuestro centro estudia en idiomas, tres idiomas, el español es uno de estos. Por lo tanto, yo estoy súper contenta, vamos, y la recepción vuestra ha sido fenomenal, o sea, no me lo esperaba. Gracias. Estos intercambios, además de ser muy enriquecedores para el estudio de los idiomas, permiten conocer también la cultura y las costumbres. ¿Cómo coméis? ¿Cómo habláis? En realidad, ¿no? Porque yo soy el intermediario con el idioma, pero claro, soy nativa italiana, no soy española, es distinto. Creo que la inmersión cultural y lingüística es primordial en este tipo de intercambios, porque allí era prácticamente todo pasta y aquí ahora están probando las gachas, la paella, dulces típicos como las tortas de Alcázar que esta mañana estaban desayunando. Así que creo que eso es lo que realmente nutre y hace que el intercambio sea, que merezca la pena finalmente. Estos estudiantes fueron recibidos en el Salón de Plenos por el concejal de Educación, Mariano Cuartero, quien agradeció la iniciativa que rompe las barreras de los países y consigue mentes abiertas. Es importante romper las barreras de los muros escolares para el aprendizaje más cuando rompemos las barreras ya de los países, porque en este mundo globalizado lo que necesitamos son mentes abiertas, que sepan adaptarse y no solamente hay un enriquecimiento directo, tanto en la lengua como en la cultura, tanto italiana como española, sino también el saber acostumbrarse a otros hábitos y salir de la zona de confort y eso repercute en cualquier enseñanza, pero también como persona, como vivencia, que vamos echando en los sacos. Por eso, a todos los centros educativos que lanzan esa propuesta de querer salir de los centros, de querer que haya intercambios, pues los apoyamos, los aplaudimos y esperemos que se vaya multiplicando con el tiempo y consolidando. Tanto la profesora del Miguel de Cervantes como la del San Giovanni Bosco manifestaron su convencimiento de que el intercambio entre los dos centros volverá a repetirse en el futuro. Y terminamos y lo hacemos, como siempre, con la información meteorológica y nuestros deseos de que disfruten del día. Gracias por su atención y hasta mañana.